Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 27 de octubre. A continuación, las noticias más importantes. Cristosal interpuso una denuncia ante la Corte de Cuentas de la República en contra del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas. La acusación señala la presunta utilización irregular de recursos, personal y fondos públicos de la institución policial. La organización considera que Arreaza Chicas pudo haber facilitado o aprobado la asignación de agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes, PPI, de la PNC a personas no comprendidas en la ley para recibir este tipo de servicio, entre ellas, Hedbert Saka. Así lo indicó Ruth López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Rusia se está presentando contra el director de la Policía, quien es quien presuntamente debió haber facilitado, debió haber aprobado el uso de los recursos públicos para financiar la seguridad de estas personas no contempladas en la ley. Y es contra esta persona, contra el director de la Policía particularmente, que debiera actuar la Corte de Cuentas de la República. De un Estado de Derecho, eso es lo que debiera hacer. Se cumplen 10 años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara al Estado salvadoreño llevar a cabo acciones de reparación por la masacre de El Mosote. De un total de 26.5 millones de dólares, para diferentes iniciativas de desarrollo en cuestiones de reparación para la población de El Mosote, solo se han invertido 14.1 millones de dólares. Entre las principales acciones que se contemplan en el Programa de Desarrollo Social e Integral de El Mosote y Lugares Aredaños, elaborado durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez Serén, están obras de infraestructura avial, reparación económica, servicios de salud, entre otros. El Salvador experimentará la transición a la época seca a partir de la segunda quincena de noviembre, informó este jueves el ministro de Medio Ambiente Fernando López. Agregó que actualmente se observa un frente frío localizado sobre el Golfo de México que podría influenciar a El Salvador. Este fenómeno, junto a la presencia de vientos nortes, podría inhibir la ocurrencia de lluvias. Detalló que debido a que todavía está vigente la temporada de huracanes, aún existe la posibilidad de algunas lluvias en días posteriores. Sin embargo, estas no serían tan intensas como las que se registraron en las semanas anteriores. Ya a partir de la segunda quincena del mes de noviembre ya podemos ver una tendencia a la época seca en todo el país. La temporada de huracanes todavía está vigente en el mes de noviembre, por lo tanto siempre está la amenaza de cualquier tormenta. A pesar que nosotros ya estemos viendo menos lluvias de las que suceden todos los días, sí aún en el mes de noviembre se mantiene la amenaza y la probabilidad que suceda algún evento meteorológico que pueda afectar al Istmo Centroamericano. Un accidente generado por la colisión entre un microbus de la ruta 101D con una rastra en Santa Tecla dejó el saldo de una mujer fallecida y 11 personas lesionadas. El motorista de la rastra aseguró que el conductor del microbus de la 101D conducía a gran velocidad, por lo que no le fue posible evadir el impacto con la rastra. La Policía Nacional Civil comunicó que el conductor del microbus, José Mauricio Vázquez, de 24 años, se encuentra bajo custodia policial en un hospital y enfrentará cargos por homicidio culposo y lesiones. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.